Hola, buenos días, soy Drake, estamos en Buscando Party y continuamos con Borderland 2. Vamos a hacer más misiones secundarias, ¿vale? Porque me gusta hacerlas todas y, bueno, las quiero hacer. Tenemos estas dos que, aunque sean de dificultad trivial, ¿veis? Nivel 5 y nivel 3 no nos van a dar nada de experiencia ni nada. Solamente nos darán dinero, me imagino. Vamos a hacerlas. Una es la de matar a los torosimios y esta es la de recomprar un escudo. Un escudo yo, que llevo ya 20 siglos con un escudo. Pero bueno, hay que hacerlo. Me gusta hacer todas las misiones por el tema de la historia, escuchar las conversaciones y eso, que es algo que me encanta de este juego. Además, es un poco una guía, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Recoge el pelo de torosimios? Vale. Pues salgo y tiro para acá. Venga, pues cuando esté llegando por aquí, continuamos. Vale, ya estoy aquí. Si miráis el mapa, ¿veis? Es esto. Y la sorpresita que hay aquí, que hay una valla electrífica. Y aquí hay una caja de fusibles. ¿Ok? Efectivamente. Es eso lo que voy a hacer. Esto que asco, de verdad. Me da mirar en los bates. Bien, para misión esta hay que matar a los torosimios, esto, cuerpo a cuerpo, para que te den el pelo. ¿Estás recogiendo el pelo de torosimio? A mí me encanta. Con que Hammerlock te quiere dar un fusil de francotirador. Me río de esa oferta. Si me traes el pelo a mí, te daré una escopeta flipante que encontré en las manos de un buscador de la cámara muerto. Muy fresca. Aún se huele la tristeza en ella. No, sale a la Hammerlock. Que me la pidió antes. Que no quiero escopeta, déjame. No, al final me matan. Corre, Forrest. ¿Qué hace? El hombre. El coñazo. Ahora vamos a coger esta vida. Y a por este. Ya está. Pues esto es nuevo, la ambigüedad esta, ¿no? De dárselo a uno o a otro. Eh, esbirro reluciente de armadura. Esta es en el mapa aquí. Vale. O sea, ahí arriba. Y se subirá por algo de esto, me imagino. Usa el ascensor. Venga, vamos a usarlo. ¿Por qué no? Tengo ganas de subir. A ver, va a ser aquí seguro, seguro, seguro. Esto, balas. Uish, casi. Que siempre tengo la manía de dejar pulsado el botón de coger, de recoger. Y como haya un arma, te la equipa automáticamente. Entonces, eso es una lata. Vale, 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 ascensor. Y el ascensor, ¿qué es esto, entero? Vamos a coger. Bueno, yo le doy. Ah, claro, es verdad. La unidad de distribución del refugio se abrió cuando el claptrap intentó enchufarse a ella. ¡Ah, qué cachando! Consigue un fusible nuevo para el ascensor y no te creas eso de la unidad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué pasó de ustedes? ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí abajo? Vale, bueno, voy para allá. Lo llevo a saber antes. Que ya vendrán a por mí. O a la vuelta los mato. Ahora mismo no me interesaron al mínimo. Ah, son de nivel triste. O sea, que ya ve tú. A ver, aquí hay fusible. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí! Lo que yo quería. Por Navidad. Por nada, vamos a enchufarlo. Pero porque lo hizo el claptrap, no... No por nada. Yo qué buena puntería tengo, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Fuera, hombre. Voy a venir a darme el coño hasta a mí. A la altura de la vida. Pues sí. ¿Veis? Es que no... Son del nivel demasiado bajo para mí. Y yo soy demasiado cheto para ellos. Has puesto en marcha el ascensor, ¿verdad? ¡Estupendo! Ahora sube hasta el refugio y compra un escudo. Esto era antes un centro importante de la resistencia. Hasta que oyeron que se acercaba el ejército de Hyperion y huyeron a la Sanctuary. Vale. A ver. Si tienes suficiente dinero, yo te salvaré la vida. ¿Qué crees? Compré un escudo, ¿no? Voy a comprar más barato. 195, 167... Esto es lo más barato, ¿no? Bien hecho. Y ahora vuelve al Ayersberg, que vamos a ver si te sacamos de este carámbaro gigante. ¿Aquí no hay nada más? ¿Sólo está esta porquería? ¿Qué? Esto de la emisora es un rollazo impresionante. Vale. Pues... A ver. ¿Dónde es que tengo que entregar aquí, no? Pues voy para allá y ahora seguimos. Me voy a entregar. Estoy en el panel de recompensa. ¿Esto qué es? Desbloqueé este modelo para el sistema de cambios rápidos que se utiliza desde el inventario. Vale. Y ya está, ¿no? Vale. Aquí. Vamos por acá. Bien. Y ahora vamos a... Donde marque esto. Aquí. Three Horns Divide. Que es la misión que tengo que... Que entregar. ¿Has venido sin querer un arma que querías conservar? Descuida. La, 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 la. Vemos el mapa. ¿Cómo? Pero... Un momento, un momento. Entra. No. La misión que tengo hecha, tío. Se les va a caer el pelo. Esta. Que se entrega. A ver. Me está esto dando coba ya, ¿eh? Soce, si está bien. Es que me... Que manía con cambiar a la misión principal por toda la cara. Dejadme a mí, que yo haga lo que yo quiera. A ver. Claro, pero es que Hammerlock no está aquí. Este hombre está en santuario. Es que me ha adelantado la trama. Aquí en teoría deberían de estar. Clastra y el otro. Voy a ir a santuario. Y en santuario ese hombre... ¿Dónde está? Estoy pensando. Ah, mira. A ver. Junto al Clastra. Misión disponible. Vale, tengo que ir aquí. Ese es el Clastra, así que a ese no voy a ir. Pero, ¿esto es Moxie, no? Sí. Esto es Moxie. ¿Y está aquí Hammerlock, Moxie? Sí, está aquí. Un millón de gracias, buscador de la cámara. Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más malote de lo que se me debe. Mira, tiene más daño. Traeza de fuego. Pues mira, este de Franco no está nada mal. Ah, madre mía. ¿Te gustaría enfrentarte a un toro simio con un enano subido a la grupa? Si la respuesta es sí, dirígete al Southern Self y derrota al simio enano por mí. Si la respuesta es no, eres una persona patética y no me apetece seguir hablando contigo. Vale. A ver, veamos las misiones. Simbiosis. Pues vamos a ir allí. Que voy a utilizar el sistema de teleportación para ir directamente. No me va a complicar mucho la vida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Southern Self. Southern Self, ¿no? Si los queremos leer así súper, súper cool. Bien. Otra vez, mapa. Sí, os voy a dejar de ver los menos. Soy el típico y no para abrir menos. Otra vez tengo que ir. Pero, ¿por qué no me marca? Bueno, pues tengo que ir para allá. Cuando llegue allí, vuelvo. Vale, ya estamos aquí. Si recordáis, es el camino de la valla electrífica esa. Así que, aquí donde están los toros simios. Vamos. Vamos para la cueva. Southern Self Bay. La mayoría de los... Vale. Qué guay el hielo, me encanta. ¿Qué le pasa? Sí, me he vacunado, hijo. Cadencia de fuego. Salud máxima, no me conviene. De sirena, gun circle, nada. Porque quería todo. Siempre recordad, ¿eh? Es bueno mirar las ofertas de las máquinas. Porque tienen ofertas que duran horas. Y son... Suelen ser bastante, bastante buenas. Vamos a ver. Que es aquí, ¿no? Pero tengo que dar una vuelta impresionante. Pues vale. Voy a intentar pasar de dos toros simiosos. Todo lo que pueda esquivar. Me va a venir bien. Total. No... No soy ahora mismo rival para mí. Adiós. Adiós. ¿Qué? Ey, tranquilo, ¿eh? Tranquilito. Tranquilito. Ahí, che. Vamos para adelante. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha quedado? Una vuelta increíble, ¿verdad? A ver. Es que estas cosas me dan un coraje. Toro simio, adulto. No tienes mierda, tío. Tenía una manía con tiras porquería. Pedo huesos, ¿no? Era el otro nombre que tenían. Ay, qué cachondeo de misión. Me gusta estar más en con el... Que se apoya con la mano para disparar más rápido. Está, está muy chulo. Y ahora subo por aquí. Esto no tiene pérdidas. Es un camino solo. Ahora me perderé, ya verás. Por hablar. Por decir que no tiene pérdidas. Otro arriba. Venga, 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 venga. Quieto. Muy bien. Voy a gastar todas estas balas. Para ir cambiando de arma. Porque si no... Iba a ver estas cositas. ¿Está cogiendo balas o no? 93. Sí. Unas poquitas estoy cogiendo. Me tiro aquí. Ice flow. Quieto, tranquilo. Relájate. Relájate. Ahí. Ey, aquí hay otro. Si te vas a morir solo. Tranquilo. Vieja. Uf, qué coraje me da. Bien. Ahora es por aquí. Yo, pero esto es una vuelta impresionante, ¿eh? La que queda. Los racks no, por favor, que son un coñazo. No me ataque ahí, anda. Yo soy buena persona. Soy buena persona, soy buena persona. No me ataque ahí, no. No me ataque ahí, no me ataque ahí, no me ataque ahí. Nada, me tienen que atacar. Paso. Paso. Se morirán solos al atacarme. Me voy a complicar la vida lo más mínimo. Nada. Recarga. Ahí está. Otro. Y ahora aquí adelante. Bueno, tío. Ya vendrán a por mí. Ya está. No, 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 no. Uy. Y ahora, ¿qué hago desde aquí? Dios. Es que aquí no hay... Vaya mierda. Ah, mira. Me voy a salvar. Sí, me salvé. Chia, qué suerte teníamos. Coñazo de bichos, de verdad. Salen un millón. Y ahora, ¿dónde hay? ¿De un salto? Sí. Y... Uff. Qué justo. Quiero callarse ya, que no me interesa. No me interesa nada. ¿Qué es esto? Nada, una porquería. No me interesa. Espérate que recargue. Y te mato a esto. Ey, 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 ey. Relájate. Vamos a cambiar de arma porque me estoy ya agobiando. No, la pone este. Un poquito. Ey, eso está muerto. ¿Para qué le disparo? A ver cómo vamos. Estamos... Hostia, pero aquí no hay camino. No me diga que tendría que haber cogido por ahí. Y estoy haciendo el idiota, ¿qué sí? Pues sí, estoy haciendo el idiota, ¿o? Vale, pues... Le he cagado. En teoría... Esto me pasa por no mirar. En teoría hay que saltar esto, ¿no? Que esta distancia... Pero esta distancia la veo yo más grande que esta que yo he saltado aquí. Aunque hay un atajo hacia allí, ¿no? A ver. En teoría hay un atajo. Pero por aquí es por donde yo he venido. ¿Cómo llego ahí? Ahí arriba. Pero ahí arriba no puedo yo subir. Bueno, pues voy para allá y ahora volvemos. Vale, ya he llegado. Lo que he hecho ha sido al venir por aquí y coger por todos estos glaciares de aquí andando. O sea, andando, saltando. Y he llegado hasta el puente este. A ver. Fíjate. Fíjate la tontería que era. De verdad. Y yo dando toda la vuelta. Y quejándome. Si es que me quejo por vicio a veces. Coñazo los Rags, en serio. Más que vienen infinitos. ¿Ya? Gracias. Nada. Y más dinero. Vamos a coger un poco más de dinero. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! Perfecto. ¿Esto qué hace? Ah, le va un puente. ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Al suelo! ¿Qué hace, tío? Atacándome. No me ataques. Sé que estas misiones son demasiado fáciles. Las tendría que haber hecho antes, otras. Pero bueno. ¿Cuándo ha tocado? Al principio estaba con el vicio de continuar para adelante con las misiones principales. Y ahora que estoy ya más relajado con el juego. ¿Qué haces? ¡Vale! ¿Quién más? ¿Los quieres todos? Vale. Yo te lo doy, no te preocupes. ¿Los quieres todos? Yo te lo doy. Mucho para ti. ¿Ya? Vale. Uf, un cadáver. Desde el aire. ¡Llueven cadáveres! Se sube aquí. Digo yo. No sé. No, porque he vuelto otra vez abajo. No me vi ahí. Estoy aquí. O sea, no te ha caído ciertas ilusiones. La mía también. Hasta luego. Vamos a ver. Por aquí arriba. Ya está. Otro menos. Recarga, recarga. Y estarán aquí las cosas. ¿Qué pasa? Vamos a donde. Vamos a coger balas. Balas. Siempre sale dinero. ¿Qué ha pasado? A las granadas. Tío, explota. A ver. Encuéntrale enano jignete. Es que... Ya lo sé. No está aquí, tío. Están aquí arriba. Qué asco, tío. Pizza de dedos. Es que... Pueden ser más... Vomitivos, tal vez. Tío, no paras, ¿eh? Le da vueltas. Otro que no dan coñaz. Mírame a los ojos cuando te observo. Cuando te observo. Qué pesados son. Qué pesados son. Artible. No podía hacer nada. Estáis viendo la paliza que os hechitando. ¿Quién dispara? Mi arma quiere decir... Hola. Hola. Te he hecho pizza de dedos para mí. ¿Qué? ¿Qué simbiosis tan inverosímil? Dos mortíferas criaturas colaborando para sobrevivir en este entorno hostil. Tiene gracia. El enano parece una mochiguita con forma humana. ¿Dónde vas? Matar siempre. Matar siempre. Buena filosofía de vida. Yo, pero ¿por qué...? ¿Por qué huye? Agujero de popó. Vale. Ser genial. Pues este jefe es un coñazo, ¿eh? ¿Las qué? ¿Las tarpas? Vas a morir, vas a morir, vas a morir, ya. Me toca las narices. Otra vez para allá. Te ha gustado ese balcón, ¿eh? Ya está, ha dicho. Yo soy una refriega muy esclarecedora para mi investigación de la jerarquía social de los torosimios. Vuelve a mi panel de recompensas cuando puedas. Vale. Muy bien. Eso es. Perfecto. Pues nada. Voy a entregarla. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a entregarla. Perfecto. Y no tengo más misiones, ¿no? Ahí. Perfecto, 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 perfecto. Esto. Para adentro. Y. A ver, misiones. Asesina a los asesinos. Pues vamos a hacer ese. Con la máquina esta de dije. Aquí. A ver si nos podemos quitar. Las secundarias que tenemos de momento. Y así avanzo. Creo que estoy ya casi a nivel 13, ¿no? Sí. Me falta poquito. A ver, ¿dónde es esto? Salir. Es que te marcan mal las cosas. Voy a ir para allá. Cogeré. Este camino. Que es el más directo. No sé por qué también te marcan. Llevará el mismo mapa. Así que voy a ir por aquí. Hasta ahora. Vale, ya estoy aquí. ¿Veis? Estas son las dos salidas del otro mapa. Si hubiera cogido esto hubiese sido mejor. Porque está aquí más cerca. Pero bueno, también tenía que dar más rodeos para llegar a eso. Así que aquí lo que voy a hacer es seguir este camino. Y cuando llegue aquí a esta montaña. Me meto por aquí. Y voy para allá. Vamos a darle caña. ¡Corre! Dios. Me comió todo el cárte. Geyseres. Aquí. Es por ahí arriba ya. ¡Ay! Mierda de coche. Paso de los escas. Paso de los escas. A lo mejor ahora se ponen a perseguirme. Pero bueno. Es aquí, ¿no? ¡Ey! Es que no sé si he... Bueno. Soy hoy torpe con la conducción. Me apuesto el riñón que me queda a que esa cosa de ahí tiene todavía un condensador que funciona. Abre la caja de voltaje y cógelo. Vale. Lo que tú digas. Es aquí dentro. Soy infalible. A ver si vivo. Ojo, me mata así. A cara perro. Porque me da igual. Me voy a poner a matar o a perder tiempo. Muy bien. Pues vamos a mirar como... ¿Qué hay que hacer aquí? Asesina a Watt con una pistola. Hostia, eso es como una misión secundaria, ¿no? Por aquí no se entra, tío. Por aquí no se entra. Al menos no tiene pinta. Puede subir por aquí. ¡Y ah! Trampa. Y por aquí. Pues voy a dar la vuelta. Ahora que voy a liar yo para llegar... Al tío este. Esto está todo cerrado, ¿no? Aquí está la entrada. Qué listo soy. Paso de los escape. Hay que se ataquen entre ellos. Yo no... No tengo nada que ver aquí. Pues estoy aquí y... ¿Para que me disparas, idiote? ¿Para que me disparas, idiote? ¿Dónde está el que me está disparando? ¿Dónde está el que me está disparando? Y el que falta es ese. Que está ya muerto. La hecha. Vida. Muy bien. Y tengo que subir... Ah, por aquí. Qué bien pensado está todo, ¿eh? Southbound, steam and power. Los fusiles de salto son medianamente precisos e infligen una gran cantidad de daño. Y te ponen la imagen de un lanzacohetes. Muy bien. Está muy bien pensado. Ey, ¿qué vendes? No, porquería. Porquería, porquería, porquería. Esto, porquería. ¿Esa es la idea? Y vender... La pistola hecha. Y... Ya está. Hasta la próxima. Vale, vale. Yo tranquilo. No te enfades. Yo me lo apunto. ¿Esto qué es? Un escudo que no me mejora. Así que me interesa cero. Un escudo que no me mejora. Pero nada. Dinero. Como les cambia las voces, ¿eh? En plan... Ay, 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 y luego... En poco sentido. Esto no se pone... Un escudo que quillo. Como arraso yo. No me he perdido otra cabeza para mi tío amigo. La duda es perfecta. ¡Para más, chicos! Quiero todo. Consigues darle significado a la palabra jadeante. Te lo regalo para mi dulce y... Ey, no os paséis, ¿eh? Hostia, un cabronazo. Un cabronazo. Espérate. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios, es que también esto falla... Quillo, quillo, déjame. Un segundito. ¡Venga, cae ya! Esto es para mí. Eso no sé ni por qué lo he cogido. Ha sido más la agonía. Con la pistola otra vez. Lo estoy usando franco, pena. Me han ocultado un poquito. ¿Qué? Que yo estoy ocupado. ¿No veis que estoy recargando? El escudo, dejarme. ¿Quién me dispara ahora? De allí. Y viene uno cuerpo a cuerpo. ¡Dios! Al final me matan. Al final me matan. Tú verás. Eso por ya saco. Debería que coger franco. Un poquito. Ah, este es el asesino. ¡Ostia! De acuerdo, equipo de patanes. Tenéis que buscar a una chica muy mona con tatuajes azules y poderes místicos. Una sirena. En concreto, una llamada a Lilith. Los informes oficiales dicen que murió en New Haven. Pero estoy convencido de que está escondida cerca de Santuari. Si os enteráis de algo, decídmelo. Y os pagaré suficiente dinero para construir una mansión hecha de otras mansiones más pequeñas. ¡Corto! ¡Oh, mierda! ¡Busca cámara! Espérate, espérate. Es el otro asesino que me está haciendo ese daño. Tan vasto. Y oís a explosiones. ¡Dios! ¡Dios! ¡Quieto! 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 ¡Respira! A ver... ¡Suy hecho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Asesina con un fusil de francotirador! Vale. ¡Aquí yo! ¡No! Va a pasar por aquí, ¿no? Ahora. ¡Te saludo, cabronazo! Ah, miradlo, si está aquí. ¿Y si me oculto? Así, en plan... ¡Hacker! Esto es para mí, esto es para mí también. ¿Qué está haciendo? ¿No me ha visto? ¿Qué está hace Gator? ¡Qué poco lo quito, joder! ¡Qué fuerte! ¡Voy a cargarme a un buscador! ¡Ya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué hace? Vale, primero la vida, bastante. Con esto. Ok, no. Voy a llevar la misma... Toda la vida para matarlo. ¡Ufff, qué tío! ¡Ay, cómo te he esquivado! ¡Venga, venga, venga, venga! Que sí. Que me vas a matar. Mañana. Vamos a darle un poquito más. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Uy, se está haciendo daño eléctrico. Rápido. Recarga. Recarga. ¡Ay, cómo te he esquivado! Perfecto. Y con el francotirado. Haciendo un poquito de trampa, pero... Así es la vida. Sí, cazurros. Acabo de darme cuenta de que os vais a matar sin este consejito. Todas las sirenas nacen con peculiares poderes endiablados. No podéis, repito, no podéis vencerlas cara a cara. Si veis a Lilith, poneos en contacto conmigo de inmediato. Cuerpo a cuerpo. Yo puedo ocuparme de ella. Vosotros no. Yo sí. Vosotros no. Yo creo que no les ha quedado claro. Joder, macho. Qué pesados son. ¿Esto qué pasa? Que es un gremio de asesinos. Me cubrí un poquito. Esto para mí, esto para mí y esto también. Deventor estoy haciendo bien, lo de matar a los no-tachos. A ver, cuerpo a cuerpo. Dios, el psicópata suicida. Me cago en sus cachas. Venga, 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 venga. No, tío, no. ¿Y si puedo matar a ese? Dios, tío. Es que, de verdad. Coraje me dan estas cosas. Bueno, no pasa nada. Seguimos. ¿Dónde estoy? Los kamikaze, tío. Qué coñazo. Qué buena gente son, eh. A ver. Era aquí, ¿no? Sí. Bueno, ahora sigo matando, a ver. ¿Por qué? Saca al franco, tío. ¿Seguro que no podré contigo? Seguro. Sigue vivo, tío. Sigue vivo después de un tiro en la cabeza. Por mucho oscuro que tenga. ¿Qué? Ya está. Te va a tranquilizar un ratito. ¿Quién queda? No me vais a detener. Al suelo. Pues no, no ha muerto. Venga, venga, recarga hoy. Vale. Otro tío. Va a ser suicida. Vale, ahora saldrá... Este... No, no. Recarga. ¿Qué? Merodeador. Este tampoco, eh. Vale, ahora sí va a salir. Tío. Tío. Supervisor no me ha dado este, me voy a cargar ya. Hay que ver qué más coñazo va a dar. Ven, ven aquí, cuerpo a cuerpo, anda. Ven. ¡Imperdonable! ¡Imperdonable! Yo... Hace un buen daño, eh. Cabrón. Pérate. Recarga. ¿Qué está pasando? ¿Que me estoy haciendo daño? Recargate un poquito, anda. ¿Qué está pasando? Dios. Dios. Recárgate, 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 recárgate. Uf. Ay. Te estoy dando coba. Mientras corre detrás mía. Ve tú, qué inteligencia artificial. Te mato. Cuerpo a cuerpo, bien. He encontrado una vieja grabación que podría ayudaros con la sirena. He estado observando a esta sirena, Lilith, desde la apertura de la cámara. Parece estar usando el eridio para mejorar sus habilidades natas de movimiento en fase. Naturalmente, esto me hace suponer la existencia de alguna relación oculta entre las sirenas, el eridio y la cámara. He determinado dos cosas más. Primero, que le resulta irritante que otras personas le arranquen pelos con la excusa de necesitarlos para la experimentación científica. Pidós, que estos saben a aceituna. No, a pepinillos fritos. Vale. La vida... Se me ha recargado del todo. A ver. Qué mal ha hablado, ¿eh? Mis oídos no son un retrete, ¿vale? Ah, suicida. Dios. ¿Otro suicida? Ya está. Vamos para arriba. ¿Por qué no puede pasar? ¿Qué pasa? Tráeme un cubo y te enseñaré lo que es un cubo. Frases de hoy, ayer y mañana. Van a salir muchísimos más psicópatas, de hecho. No, lo digo por... Por si puedo jugar, vamos. Y hoy no le da ni una, ¿eh? Le da el match. Otro. ¿Qué hace ese? Espérate, espérate. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Que yo, ¿cuántos suicidas hay? Sí. Me tiró una granada de atrás. Me tiró una granada de atrás. Me tiró con una escopeta. Vale. Esto es para mí. Importante. ¿Qué queda? O sea, que de enemigos hay. Quieto. Una escopeta. Me voy a quitar el franco Y me voy a poner 17 por 14 Esta es la única que tengo Vida Balas a saco ¿Qué tiene un franco tirado? ¿Qué dice? Hostia, que está ahí atrás ¿Está ardiendo? No, sí Recarga, recarga Dios, no lo he matado con la escopeta Con la mierda de... Tarda un millón de años en recargar, así que yo Y rotulador Vale, ¿y cómo se sale? De aquí ¿Por aquí? Sí Por aquí Coge esto Pulsamos aquí Ey, un cofre De armas Y además de los de antaño Esto no me interesa Nada, nada Porquería todo Y ahora salgo por aquí ¿No? Oh, qué bonito la salida Me pone ya mi... Mi franco A ver ¿Dónde se entrega la misión? Todavía no me aclaro Encológico no Eh, entregar el panel de santuario Pues vamos a ir directamente a santuario ¿Para qué andas no con... Con rodeos? Un poco absurdo Bien Y se entrega aquí en el panel de recompensa Y se entrega aquí fuera Gracias a ellos Y se entrega aquí en el panel de no a la cima